El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX despegó del complejo espacial 4 en la base de Vanderberg el domingo 17 de enero a las 10.42 horas, hora estándar del Pacífico, para poner en órbita el satélite Hasson 3. Se trata de una misión internacional liderada por la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos en colaboración con la NASA, la Agencia Espacial Francesa y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos. Esta misión tiene entre sus muchos objetivos mejorar las previsiones del tiempo incluyendo el pronóstico con mayor precisión de la fuerza de los ciclones tropicales, pero además el satélite analizará la topografía del océano, la velocidad y dirección de las corrientes marinas, la cantidad de energía solar que almacena el océano y el ritmo con el que va aumentando el nivel del agua por efecto del cambio climático. Según declaró John Gransfeld, administrador asociado para la ciencia de la NASA en Washington, las mediciones del Hasson 3 avanzarán nuestros esfuerzos para entender la Tierra como un sistema integrado por el aumento de nuestro conocimiento de los cambios del nivel del mar y los roles de los océanos en el clima. ¡Gracias!